ahora vamos a hacer la salsa madre española para esta salsa española necesitamos tener fondo oscuro de res el fondo oscuro de res se realiza reduciendo agua con vegetales como zanahoria apio poro cebolla ajo y huesos de res fritos en aceite o quemados en el horno ya así se hace el fondo oscuro y se reduce por un par o tres horas que quede bien concentrado es un fondo que tiene bastante sabor a res este fondo ya tiene que estar listo para hacer la salsa española lo primero que tenemos que hacer es poner en una sartén un poco de mantequilla y vamos a combinar la mantequilla vamos a ir moviéndola constantemente para que no se pegue que no se queme y que se derrita de forma pareja una vez que la mantequilla se ha disuelto por completo vamos a agregar un poco de cebolla cortada en cubitos un poco de poro un poco de apio todo cortado en cubitos un poco de zanahoria un poco de ajo y vamos a combinar todos estos vegetales bien combinados la idea no es dorarlos la idea es que simplemente se combinen y absorban el sabor de la mantequilla una vez que están todos mezclados vamos a agregar el tomate que hemos cortado en cubos y le hemos retirado las semillas vamos a combinar bien que todo se integre y nos falta un poquito más de mantequilla así que le vamos a agregar y vamos a hacer que todo esto tenga brillo y que las vegetales boten todo el sabor combinado con la mantequilla con paciencia esto es un tema que no hay que apurar el éxito de la salsa está en que bote el sabor con paciencia una vez que la mantequilla se derritió por completo y los vegetales han sudado han botado su sabor vamos a agregar un poco de tocino para darle un poco de sabor ahumado y vamos a agregar un poco de champiñones y seguimos combinando y vamos a agregar la idea es que todos los vegetales se integren no queremos dorar, no es un aderezo solamente que se combinen bien una vez que tengamos todos los vegetales integrados vamos a agregar un poco de harina ¿cuánta harina hay que agregar? la misma cantidad que teníamos de mantequilla al inicio creo que ahí estamos viendo para que se forme el famoso lux que es la misma cantidad de mantequilla que de harina combinada y vamos a hacer que todo esto se mezcle la harina debe de cocinar por un espacio de un par de minutos para que la salsa al final no tenga sabor a harina cruda los vegetales van a tomar una textura de pasta no se asusten porque es lo normal la harina va a hacer que todo se absorba y se va a secar inmediatamente lo que tenemos que hacer es mover para que no se queme una vez que todo está integrado y tengamos esa textura pastosa y la harina ya cocinó por un lapso de un par de minutos vamos a agregar un buen chorro de vino tinto que va a hacer que esta salsa tenga ese aroma particular vamos a darnos cuenta como todo se integra y toma un color más oscuro movemos un par de minutos para que el alcohol del vino se evapore siempre moviendo para que no se nos queme y una vez que ya tenemos esta textura media pastosa vamos a agregar el fondo oscuro de res esto va a hacer que toda la preparación se suelte y tenga el sabor particular final de la salsa española con todos los ingredientes bien concentrados siempre raspando siempre moviendo para que no se quede pegado por eso es que hay que hacerlo a fuego bajo agregamos un poco más de fondo y seguimos moviendo ahí en ese fondo se van a soltar todos los sabores de los vegetales del vino y vamos a aromatizar con un poco de tomillo laurel y perejil picado seguimos moviendo y vamos a dejar que esto reduzca por un lapso de unos 10 minutos siempre moviendo constantemente para que no se quede pegado una vez que transcurran los 10 minutos la salsa va a tener la textura napada adecuada y vamos a pasar por un tamiz después de 10 minutos de cocción siempre moviendo constantemente vamos a pasar por un tamiz una vez que nuestra salsa española ya está tamizada y ya redujo por los 10 minutos vamos a tener este resultado una salsa napada con ese color característico medio marrón para terminar le vamos a agregar una cucharada de pasta de tomate un poco de pimienta y un poco de sal mezclamos bien y esa es nuestra salsa española lista para poder usarse igual esta es una salsa madre que tiene varias derivadas entonces si la van a derivar no es necesario agregarle sal y pimienta si la quieren usar como tal ya la pueden condimentar punto napado ahora que en frío va a tomar más textura salsa española ¡Gracias! 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 Gracias.